Dime por qué, qué te pasó, todo cambió, antes era todo amor, y ahora solo queda dolor En este triste corazón solo queda dolor, en este triste corazón solo queda dolor De quien te has enamorado, y no soy yo ¿Quién es ese extraño que me robó tu corazón? Dime por qué, no te importo, adiós, adiós, con las lágrimas en el corazón Que te vaya bonito, con tu nuevo amor Dime por qué, qué te pasó, todo cambió, antes era todo amor, y ahora solo queda dolor En este triste corazón solo queda dolor En este triste corazón solo queda dolor De quien te has enamorado, y no soy yo ¿Quién es ese extraño que me robó tu corazón? Adiós, 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 con las lágrimas en el corazón Que te vaya bonito, con tu nuevo amor, ojalá que algún día, te paguen con la misma moneda Y sientes lo mismo que yo, dime por qué, no te importo En este triste corazón, en este triste corazón solo queda dolor De quien te has enamorado, y no soy yo Adiós, 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 con las lágrimas en el corazón